¿Sabías que la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos? Tan solo con los Salmos puedes combatir todas las emociones que vienen a destruir tu vida. Para la preocupación, lee el Salmos 42. Si te sientes desanimado, lee el Salmos 112. Si te sientes con temor, lee el Salmos 27. Si te falta confianza, lee el Salmos 118. Si sientes que no tienes valor, lee el Salmos 8. Si necesitas una respuesta de Dios, lee el Salmos 61. Si estás enfermo, lee el Salmos 41. Y si necesitas aumentar tu fe, lee el Salmos 144. Si tienes problemas económicos, lee el Salmos 37. Si tienes necesidad de protección, lee el Salmos 91. Y si en vez de tristeza sientes alegría y estás agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, lee el Salmos 100. En Proverbios 4, versos 20 y 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No permitas que el enemigo destruya tu vida a través de las emociones. Combátelas con la palabra de Dios. No permitas que el enemigo destruya tu vida a través de las emociones.